...como esa, es lo peor que uno puede vivir. Pero tú te ratificas en lo que contaste la primera vez al Ministerio de la Mujer, lo que nos contaste aquí. Yo lo que digo es lo siguiente, o sea, yo no soy una mentirosa, yo me mantengo en mi posición, ahorita mi único enfoque es mis hijos y yo, y por eso yo también aprovecho tus cámaras Magali, para decirle a las personas, por favor, no tanto odio, porque de verdad son muchas las cosas que se ven por aquí y por allá. Yo tengo cuatro niños pequeños, de los cuales uno maneja redes sociales, y es muy doloroso escuchar las palabras de mi hijo. Entonces yo pongo un poco de empatía, un poco de consideración y respeto hacia mis hijos, hacia mi persona. Y muy aparte de todo, hay dos familias que se están sufriendo, tanto la de él como la mía, porque la mía también está lejos y está sufriendo muchísimo hasta el día de hoy. Porque también no es que ellos estemos todos felices, a ellos nos sentenciaron y todos felices. No, esto no es para alegrarse, porque sea como sea, es un ser humano, es una persona que compartió conmigo años, y es el padre de mis hijos, y lo será de por toda una vida. Espero que esto que le está pasando a él, le sirva, ojalá aprenda, ojalá aprenda la lección. Pero eso es bien difícil, tú lo sabes, Dalia. No sé, a él le han mandado la terapia obligatoria. Una terapia obligatoria que no sabemos si en la cárcel la llevará o no la llevará. Bueno, ahí va a demostrar que tanto en verdad ama a sus hijos los extraña. Y ahora está en manos de él. Pero es que puede decir, como lo está diciendo cada vez que ha tenido la oportunidad de hablar John Kelvin, denme la oportunidad, creo que teníamos por ahí, donde él dice, denme la oportunidad, yo quiero ver a mis hijos, no me quiten. Pero él sería perjudicial, y creo que la mayoría de psicólogos así lo dicen y lo afirman, que él, con esa personalidad agresiva, golpeadora, alguien que no te ha respetado, que te ha violado, no es, no sería en estos momentos un buen padre. No es lo que tus hijos necesitan. No, ahorita no es. No, ahorita lo que mis hijos necesitan es a su madre fuerte y luchando por ellos. Es lo que estoy haciendo. Nada más. Es lo que estoy haciendo. No necesitan en este momento su padre. Es lo que yo estoy haciendo. No necesitan. Ese hombre ahorita no es un padre, no fue un esposo. A John le deseo, ojalá, Dios lo cuide muchísimo y su mentalidad cambie y sea una mejor persona. Que vuelva a ser la persona que yo conocí, o no sé de verdad ya ni qué decir, porque... ¿Y para qué quieres que sea la persona que tú conociste? Porque la persona que yo conocí es totalmente distinta a todo lo que ha pasado ahorita. ¿Y para qué te importa a ti que él sea la persona? Realmente no te lo digo en el sentido de que, sino él como persona para que recupere nuevamente el amor de sus hijos. Y él como persona. Sabes, ¿no? Que esa es una cosa que solo le compete a él. A él, sí. No te compete ni a ti, ni a los médicos, ni a sus carceleros, ni a los jueces. A los golpeadores. Porque tenga en cuenta que hay muchos golpeadores que han terminado siendo asesinos, feminicidas. Y él, para ti, yo, en tu caso lo hubiera denunciado por intento de feminicidio. Porque a ti esa noche te ahorcó, esa noche te dejó desfigurada, esa noche te violó y te salvaste de milagro. Pero, porque llamaste, tú tuviste la oportunidad de llamar a tu abogado. Que fue a tocarte la puerta, a salvarte. Pero, tú pudiste, o de repente, otro día, que lo dejabas entrar, pues ya no la contabas. Yo me he puesto en varias posiciones e incluso también dije, ¿qué tal un día ya de tan cansada y tan harta que estoy? Ya me rebato y soy yo la que le hubiese causado un mal golpe. Entonces, yo estaría presa también. Así es, porque pasa. La mujer golpeada en un momento determinado. Ha pasado. Ha pasado. Se arma de valor, agarra un cuchillo y termina asesinando al agresor. Sí, porque hay un momento en que uno ya no aguanta más. O sea, hay un momento en que ya, o sea, tanto y tanto, tanto. No solo los golpes, es lo que uno tiene acá como mujer. Que creo que eso duele mucho más. Pero por lo mismo, yo creo que si tienes ahora la posibilidad de decirle a todos que lo de la cámara GESEL realmente no es la verdad. Lo que dijiste ahí fue por la presión, etcétera, etcétera, lo que te pasó realmente. Pero lo real y verdadero es lo que contaste desde un principio. Y lo que además los exámenes del médico legista corroboraron. Tu testimonio ha ido de la mano de lo que los médicos legistas dijeron.